Chacarera 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 la bienvenida, Chacarera al revés Chacarera del saludo uno, dos y tres Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez ¿Cómo les va? ¡Bien! ¿Cómo les va? ¡Bien! Les va muy bien y a mí también y empezamos otra vez Chacarera la bienvenida, Chacarera al revés Chacarera del saludo uno, dos y tres Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez ¿Cómo les va? ¡Bien! ¿Cómo les va? ¡Bien! Les va muy bien y a mí también Tres, dos, uno, dos y tres